Hola amigos de Vandal, ¿cómo estáis? Soy Sol González y hoy vengo a hablaros de Call of Duty Warzone. Ya sabéis que es el Battle Royale Free to Play de Call of Duty que Activision e Infinity Ward lanzaron el pasado 10 de marzo. Lleva pues apenas un mes y una semana entre nosotros y desde el momento de su lanzamiento ha logrado conseguir una gran popularidad. Es uno de los juegos más jugados en la actualidad con más de 50 millones de jugadores que ya han pasado por este Warzone y en este vídeo vamos a analizar un poquito Warzone, vamos a descubriros sus principales virtudes y por qué para nosotros o al menos para mí es uno de los grandes Battle Royale del momento y puede convertirse perfectamente en el rey del género a nada que Fortnite o que PUBG se descuiden un poquito. Warzone en líneas generales tiene las mismas características que un Battle Royale, es decir, que podemos jugar en solitario o en grupo y que deberemos aterrizar en un mapa, conseguir equipo y huir de una nube tóxica, nube radiactiva, como queréis llamarlo, hacia unas zonas seguras marcadas por un círculo en el mapa. Durante nuestra aventura tenemos que intentar acabar con todos los rivales ya que solo puede quedar un superviviente o un equipo superviviente en la partida. El que llega al final del juego, gana. De hecho, la única diferencia en este aspecto es que los Battle Royale hasta ahora solían ser de 100 jugadores y este Warzone apuesta por 150 jugadores, lo que hace que haya más encuentros, más combates y en líneas generales que sea mucho más dinámico. Más allá de estas mecánicas básicas que pueden retocarse de cierta manera, una de las particularidades de Warzone es el Gulag, una especie de cárcel a la que se nos conduce la primera vez que morimos durante la partida y en la que nos tendremos que enfrentar en un duelo de uno contra uno contra un rival. El ganador de ese duelo se ganará volver al terreno del juego. Es una mecánica que solo se puede hacer una vez, es decir, la primera vez que morimos y que se desactiva cuando estamos en las rondas finales. Así que si estás llegando al final de la partida, despídete del Gulag porque no se va a permitir ir a esta especie de cárcel para resucitar. Esta mecánica del Gulag para mí es bastante única y nos da unos picos de adrenalina, unos picos de tensión muy similares al final de la partida. Ya de por sí el modo tiroteo de Modern Warfare era muy satisfactorio y sumado a que si ganamos la partida podemos resucitar y podemos volver al terreno del juego, se hace una mecánica muy interesante, muy divertida, que creo que es uno de los grandes aciertos de este Warzone. Además de esta mecánica hay otros puntos también interesantes en Warzone como por ejemplo las tiendas que podremos visitar y que están distribuidas por diferentes puntos del juego y que nos permitirán obtener objetos como planchas para nuestro chaleco antibalas o resucitar a un compañero de la partida. También tenemos contratos que nos darán muchas recompensas si los cumplimos durante la partida y una serie de aderezos por aquí por allá que hacen que Warzone sea un juego muy especial. Entre esos aderezos está un sistema de comunicación muy inteligente que en PC pulsando solo Alt nos permite marcar dónde queremos ir, la presencia de infantería enemiga o marcar un objeto útil si lo hay para un compañero de nuestro equipo. Además la base jugable es exquisita ya que es exactamente la misma que la de Modern Warfare. Esto quiere decir que las armas se comportan de una forma muy realista, que las mecánicas de disparos son muy pero que muy satisfactorias y que en líneas generales estamos ante un juego a nivel jugable ya de por sí redondo. Si queréis tenéis más información de Modern Warfare en el análisis que publicamos en este mismo canal de YouTube de Vandal. En cuanto al contenido, tras más de un mes con nosotros no podemos negar que Activision e Infinity War se han esmerado con el ritmo de las actualizaciones del juego, ya bien sea para añadir contenido o para corregir errores. Por ejemplo, se han añadido las colas individuales o un modo para cuartetos dentro del Battle Royale, ambos muy demandados por la comunidad. También se han arreglado numerosos bugs o errores que estaban presentes en el lanzamiento, siendo el mayor problema de Warzone a nivel actual la presencia de tramposos en la partida. Una plaga que afecta en mayor o menor medida a muchos juegos online pero que es especialmente molesta en este Warzone. De hecho, Activision lo que debe hacer ahora mismo para mí es centrarse en intentar mejorar su herramienta para detectar tramposos y eliminarlos por completo. Se está esforzando, de hecho hace poquito ha eliminado a 70.000 tramposos, pero debe mejorar todavía un poquito más en este aspecto Warzone. Además, a nivel de contenido, más allá de nuevas armas, skins o de las colas de las que hemos hablado anteriormente y de las diversas temporadas, también nos encontramos con el modo botín, que es un añadido bastante interesante para este Warzone, así como otros modos temporales, como por ejemplo ahora mismo miras y escopetas de perdigones, que nos enfrenta al Battle Royale con tan solo escopetas y rifles de francotirador. Estos modos están bastante bien para desconectar un poquito de las partidas Battle Royale normales e irnos por otros caminos. A nivel técnico, el juego desde luego es una auténtica gozada, a nivel visual es genial y a nivel sonoro, tal y como era, Modern Warfare también es exquisito. En cuanto al rendimiento, nosotros en PC con una NVIDIA GeForce RTX 2070 Super, un procesador Intel Core i7-7700K, 16 GB de memoria RAM DDR4 y el juego instalado en una unidad de almacenamiento SSD, hemos tenido un rendimiento muy bueno con entre 130 y 150 FPS a 1080p y gráficos en alto, con Ray Tracing incluido. Para ir acabando, creo que este Call of Duty Warzone es o puede ser un referente dentro del género de los Battle Royale. Tiene todo para convertirse en el rey a poco que se descuide en Fortnite o PUBG, ya que tenemos unas mecánicas muy atractivas como la del Gulag de la que os hablé anteriormente o los puntos de compra. El tema de las mecánicas de disparo, gunplay, el comportamiento de las armas y otros factores que se suman a una fórmula ya de por sí buena como la de Modern Warfare, hacen que este Warzone me guste especialmente, que sea un juego muy divertido y que no en mano ya tiene 50 millones de jugadores porque es un juego muy pero que muy bueno. De hecho, su único problema o su principal problema a día de hoy son los tramposos de los que os he hablado anteriormente y Activision e Infinity War deben centrar sus esfuerzos ahora mismo en combatir esta lacra presente en la mayoría de los juegos online. Esto es todo amigos de Vandal, espero que os haya gustado este vídeo, si os ha gustado dale a like, suscribíos, activad la campanita para que se os informe cuando subamos nuevos vídeos y ya sabéis, a jugar sin parar amigos. Un saludo a todos, chao chao. Un saludo a todos, chao chao. Gracias por ver el video.